Era ingeniero del metro, trabajé en la línea circular, pero no lo había obtenido. Todo el día era igual, igualdad. Ni siquiera eran grandes distancias. Se tardaba menos de treinta minutos en hacer el recorrido. Así que no dejaba de soñar con lo bueno. Después de todos estos años bajo tierra, el aire de la superficie parecía increíblemente fresco, embriagador. Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante veinte años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau. Si llegamos. Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller. Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito. Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa. ¿Cómo poder conseguir el perdón, volver al metro y a su antigua vida, la vida de la que tú siempre has huido? Y pensar que yo nunca te he creído. Y ahora miro esta niebla pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida. Por cierto, pronto llegaremos al puente. ¡Maldita sea! ¡Una hoguera! ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Prega! ¡Cóndale! ¡Disparos! ¡Cuatro tipos en una dresina! ¡Todo el mundo al puente! ¡Inmediatamente! ¿Estás bien, Artyom? ¡Mierda! ¡Han atravesado un cilitro! ¿Es muy grave? ¿Podemos movernos? ¡No! ¡Estamos atascados! ¡Ay, mierda! ¡Maldita niebla! ¡Se ve que hemos cruzado la pesada de alguien! ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno. Llevaban alapos. Solo son unos vegestorios. ¡Vegestorios, eh! ¡Es solo la guardia perimetral! Podrían haber puesto a cualquiera, hasta mujeres y niñas. ¿Cree que los hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros. Esperaba dar con ellos mucho antes. Esa dresina se dirige al puente. Allí hay varias fortificaciones. Parece tranquilo. Un pueblo y una iglesia sobre el agua. Necesitamos información. Artyom, tienes una señal en el mapa. Ve y descubre lo que puedas sobre ese puente. Capturar a un prisionero sería ideal. Ana, cúbrelo. Sí, señor. ¿Puedo ir con Artyom? ¿Yo también? ¿De apoyo? No. Hasta que no sepamos cuál es la situación. Usted no se aleja ni un paso de la Aurora. Esos dos ya saben defendarse solos. Jermak, ¿cuándo volverá a estar en marcha la Aurora? Aún no lo sé. Debo mirar ese cilindro, pero llegará un día al menos. Entiendo. Póngase al hilo. Vamos, Artyom. Espartanos, vamos a preparar la Aurora para la defensa. Este pan, Damir, al perímetro. Sí, señor. Necesito que... No, no te olvides la mochila. Es un nuevo modelo. Un taller portátil, por así decirlo. El manual va de nuevo. Aunque no incluye materiales de fabricación, así que deberás buscarnos. Vámonos, Artyom. Tened mucho cuidado ahí fuera. ¿Tenemos solidaridad? ¡Claro! Hay que decir que era una barricada. Y esos tipos. Bueno, no parecían soldados ni barricados. Solo unos viejos. Tened cuidado ahí fuera. Recordad, todo el país ha quedado destruido u ocupado. Hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos. Por convencimiento o miedo. ¿Comprendéis? ¿Oyes esas campanas? Debemos de haberles pegado un buen susto. Igual sirven al enemigo. Esclavizados o algo. Voy a bajar. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Puedes ir a ver? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Un apostadero perfecto. Vamos. Un apostadero perfecto. Un apostadero perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? Lástima que no pudieras escapar sin derramar. Ahora nos odian. Todavía no. Bueno, Arción, ya estoy con Katia y Nastia. Nos vemos en la aurora. Mira el mapa. Puedes ir directamente al tren de tierra. ¡Arción! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? ¡Es descomunal! El viejo me envió como centinela de avanzada y me dijo que me quedara sentado y no actuara, pasara lo que pasara. Así que me he limitado a observar desde primera fila. Y te he visto someter a las fuerzas de ocupación pacíficamente, con una cruz y plegarias. Ana ya ha informado de la secta. ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú sin haber pegado un solo tiro. Estaba intentando quitarle la chica a un mercader. ¡Qué mala pata! ¿Por qué todos los demás tenéis misiones divertidas? El coronel te critica mucho, pero te da la mejor acción. ¿Es su manera de mostrarte afecto o es que quiere que te maten? Tengo que decir que es injusto. Me sacasteis de Moscú. ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera y quedarme sentado con un estúpido catalejo? Aunque sí que tenemos la oportunidad de saquear algo. Está ese avión. Pero déjame algo, porque creo que tendré que quedarme más tiempo. Aunque las gambas me están dando problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento tan estúpido. Debería haber aterrizado en aquel campo, pero parecía que podíamos continuar volando durante un tiempo. Y entonces, esa maldita torre de alta tensión. Pero la verdad es que da igual. De todas formas, no vamos a llegar a Moscú desde aquí. Eso seguro. A mí me importa un pepino porque estoy solo, pero los demás pueden que tengan familia allí. Han pasado diez años, pero podrían seguir vivos. En todo caso, ahora nos tendremos que acomodar aquí, ya que hemos sobrevivido. El puente parece un buen sitio. Al menos no se inundará. Más adelante puede que lleguemos a Moscú en tren. Bueno, habrá que vivir lo suficiente para comprobarlo. Bueno, y esto es demasiado bättre. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son tan majas. Tanto Katia como su hija. Y la formación médica de Katia nos será muy bien. Gracias por la información, Katia. Pero tengo que hacerte una pregunta más. Por supuesto. ¿Qué sabes de las fuerzas de ocupación? ¿Eh? Lo siento, creo que no te entiendo. ¿Así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona? No, no he visto ningún ejército. Pero no hemos estado en sitios importantes, la verdad. Comprendo. Artyom, un momento. Artyom, ven a verme cuando hayas terminado de hablar con el viejo. Tengo algo para ti. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Artyom. Katia nos ha dado información vital. Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible. Jermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto, invita a Crest a unirse a nosotros y regresad lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona. Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí. Ahora las cosas están más claras. Pero sigue habiendo muchas preguntas. Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí. Es probable que solo vigilen las regiones importantes. En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau. El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. ¿Qué te ha parecido la mochila? ¿Es cómoda? ¿Puedes moverte sigilosamente? Tengo un regalito para ti. Un fusil tijal. ¿Te suena? Es neumático, pero pega fuerte igualmente. Además, hacer balas es pan comido, incluso sobre el terreno. Basta con que vigiles que no pierda presión. De lo contrario, las tendrías que escupir tú mismo. Por lo demás, nunca te fallará. Me ha quedado níquelas. Así que llévalo con honor. No olvides venir a verme de vez en cuando. Tengo algunas ideas para mejorarlo. Arteo, me he hecho algunas mediciones. Hay un punto altamente radioactivo entre nuestra ubicación y el puerto. Las lecturas se han disparado. Será mejor que cojas un bote. Encontramos uno y lo hemos amarrado bajo el puente. Bueno, a menos que el monstruo te asuste. Yuk nos lo ha contado por razones. Hola, Arteo. Hola de nuevo, Arteo. Lo has hecho genial ahí fuera. O eso dicen. Arteo, Arteo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!